Pensamientos cristianos, cuidado con la obsesión por prosperar por Charles Spurgeon. Oseas 13 del 5 al 8 Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. En sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberveció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé, como osa que ha perdido los hijos los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Algunos buscan con anhelo grandes cosas, y podrían aprender una lección de sobriedad. Es bueno tener deseos por mejorar, pero el caballo con alas debe tener bien puesta la brida, para que no salga volando con su jinete. Algunos espíritus humanos no están satisfechos con un éxito moderado, sino que anhelan estar en primera fila y subir a los lugares altos de la tierra. La ambición se ha convertido en la estrella de su vida, o quizás podría decirse mejor, que se ha convertido en la voluntad de su locura. Traducido de un texto por Charles Spurgeon, que el Señor les bendiga. Traducido de un texto por Charles Spurgeon, que el Señor les bendiga. Traducido de un texto por Frau Schumann.